Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana se ingresa a la Escuela de Aspirantes del Ejército Federal en Ciudad de México y se convierte en soldado raso del 14º Batallón de la Ciudad en Mención. En 1909 es ascendido a cabo, en 1910 toma sus estudios en el Colegio Militar y en ese mismo año logra obtener el grado de subteniente. Al obtener dicho grado militar fue trasladado a la ciudad de Ensenada, Baja California, para ser parte de la compañía fija del entonces Distrito Norte que ahí se encontraba. En 1911, luego de diferentes ataques de un contingente filibustero de extranjeros con mexicanos magonistas en Tecate y Mexicali, Miguel Guerrero fue enviado a la ciudad que capturó el Sol para defenderla y de ahí fue comisionado a custodiar la prefectura de Tijuana. Con 20 años de edad, el 9 de mayo de 1911, durante la cruenta Batalla de Tijuana, Guerrero recibió varios impactos de bala en el estómago, por lo que salió gravemente herido defendiendo heroicamente a la ciudad fronteriza. En el lugar del ataque fue cargado en hombros por sus colegas quienes lo trasladaron a San Diego, California para su recuperación. Unas semanas después regresó a Tijuana sano y salvo, los pobladores tijuanenses de aquel tiempo lo comenzaron a reconocer como un héroe local. A raíz de los hechos antes mencionados y por los méritos en campaña, fue ascendido a teniente el 1 de septiembre de 1911, recibió un sable como premio a su heroísmo en Ensenada. Miguel Guerrero como parte del ejército federal era reconocido por los revolucionarios como un pelón más. En 1912 en Tepic, Nayarit, para evitar un combate entre él y sus hermanos Luis y Alfonso, quienes combatían en las huestes carrancistas o bregonistas, se pasa al bando revolucionario y se convierte en desertor del ejército federal. Tiempo después sería aprendido y remitido a la cárcel por aquel acto, con el paso de los meses fue puesto en libertad y regresó con los revolucionarios. Ahí con los obregonistas en Tepic, llegó a obtener el grado de coronel y ellos al saber de su pasado y su lucha en esta ciudad, lo apodaron el tíguere de Tijuana. Durante los álgidos días de lucha entre las facciones de la revolución mexicana, el 5 de junio de 1915 el general Enrique Estrada, comandante militar de Jalisco, destacó una columna de 250 hombres y puso como jefe operativo a Miguel Guerrero. Estos llegaron a San Miguel el Alto, que estaba defendido por unos 300 villistas. Comenzó una refriega, donde los carrancistas salieron victoriosos. Al día siguiente, 6 de junio de 1915, se presentaron en San Miguel el Alto, Locadio Parra y Pedro Coloca, al frente de mil soldados villistas. Pusieron sitio en la plaza y de inmediato empezó un combate en que los sitiados ante la superioridad de elementos, derrotaron hasta la muerte a Miguel Guerrero y a la mayoría de sus hombres. Solo unos cuantos se salvaron. El número de bajas entre los dos bandos sobrepasó los 500 fallecidos. Los villistas, al estar revisando a los caídos, se dieron cuenta que habían acabado con la vida del tigre de Tijuana. Lo velaron en el Palacio de San Miguel el Alto, y el día 7 de junio de 1915, su cuerpo fue sepultado en San Juan de los Lagos Jalisco, donde simbólicamente se le ascendió a general, rindiéndole honores como tal. Después de la muerte del coronel Miguel Guerrero, la primera persona en promover el nombre del personaje fue la señora profesora Josefina Rendón Parra. En 1924, al inaugurarse el primer parque público de Tijuana, la señora logró que a este se le pusiera el nombre de Parque Teniente Guerrero, por supuesto en honor al tigre. El lugar ahora icónico, que se encuentra ubicado en la zona centro, por su nombre, es relacionado muchas veces con el apellido del héroe de la independencia de México, Vicente Guerrero. En 1956, una comitiva de Baja Californianos se encargaron de localizar los restos del coronel Miguel, ubicados en San Juan de los Lagos Jalisco. Después de una ceremonia de honor precedida por el entonces gobernador del estado, Agustín Yañez, se transportaron los restos a Tijuana el 22 de junio de 1956. Después de un amplio homenaje de la comunidad tijuanense, los restos fueron sepultados en el Monumento a los Defensores de 1911, localizado en el Boulevard Agua Caliente, frente a donde un día se ubicó el Toreo de Tijuana. El nombre del coronel Miguel Guerrero está plasmado en dos calles, en una escuela primaria, en una sociedad mutualista, en una placa conmemorativa. Además, su imagen está en algunos murales, pinturas y dibujos de diferentes recintos tijuanenses. También cuenta con su corrido, conocido como el Tigre de Tijuana, del autor Carlos Rivera, interpretado por el dueto San Miguel. En el año 2015 se realizó una concurrida ceremonia por su centenario luctuoso, y en 2019 se débeló una placa en honor a Guerrero, en el parque que lleva su nombre. Su espada y fusil aún se conservan en el Museo de Historia de Tijuana y en el SECUD, resguardando con ellos la memoria histórica, la valentía y la guerra de un héroe tijuanense, conocido por sus compañeros de armas como el Tigre de Tijuana. Para más contenido sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!